La falta de pericia de un conductor de un camión de transporte de personal le causó un gran susto a sus tripulantes y a los de una ruta urbana luego de que chocó a un costado de esta. Por fortuna, no pasó a mayores en cuanto a personas lesionadas. Sin embargo, sí hubo un caos vehicular en periférico, Luis Echeverría y cuantiosos daños materiales. Alrededor de las seis de la mañana se reportó el accidente a la altura de la calle Carlos Avedrop, ya que el transporte de personal de la línea Lipu no tomó la debida precaución para incorporarse a la lateral del periférico en la circulación de sur a norte. A consecuencia, impactó a un camión de la ruta express que circulaba por dicha arteria y pretendía recoger pasaje en ese punto. Sin embargo, debido al impacto, ambas unidades quedaron obstruyendo la arteria, así que rápidamente llegaron elementos de tránsito para mover las unidades y abanderar el área. Los uniformados comenzaron a tomar conocimiento para levantar la tarjeta informativa y asignar las multas correspondientes. En tanto, la aseguradora del camión responsable evaluó los daños para pagar el total de estos. Para RCK informó, Christopher Banegas.